Este 25 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, por lo que es un buen momento para reflexionar acerca de esta problemática que en el estado de Guanajuato nos afecta cada día más. Según datos obtenidos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas publicados por el Gobierno de México, en el estado de Guanajuato, durante los últimos 10 años, el consumo de la llamada droga cristal se ha incrementado alrededor de 2.400%. En el año 2010, de cada 100 personas que consumían drogas en Guanajuato, solo cerca del 2% consumían cristal, mientras que a finales del 2020, esta cifra aumentó al casi 50%. Mientras que drogas como la marihuana han venido reduciendo en adeptos. Este aumento desmedido en el consumo de estas drogas altamente adictivas llamadas metanfetaminas, está contribuyendo en gran medida al aumento de la violencia y la criminalidad en el estado. Al tratarse de una droga relativamente barata de producir y fácil de transportar y distribuir, los cárteles de la droga han redirigido sus esfuerzos a la comercialización de la misma, dejando de lado otras, como la marihuana, que producen menores ganancias y ocasionan más problemas para su transporte debido a su volumen. Luego del inicio de la llamada guerra del narco en la entidad y la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación al estado, los usuarios comenzaron a reportar que en los lugares donde solían comprar la hierba, ahora solo venden el llamado cristal, y en su afán de calmar la ansiedad, terminan consumiendo esta droga mucho más dañina y adictiva que la marihuana. Esto genera un círculo vicioso, pues entre más adictos hay al cristal, más dinero y gente tienen a su disposición los cárteles de la droga para continuar la guerra y a la vez seguir trayendo más drogas que a su vez harán dependientes a más personas. El nivel de penetración de esta sustancia ilegal en Guanajuato es tal que en municipios como Salamanca se han registrado casos de niños de hasta 10 años que se vuelven adictos a esta nociva droga, que es capaz de acabar con la vida de una persona en unos cuantos años. Hoy, 25 de junio, que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, es importante reflexionar al respecto para poder emprender estrategias y acciones con las que, desde nuestra trinchera como sociedad, podamos contribuir a reducir el consumo de drogas que lesiona gravemente nuestro tejido social y contribuye a mantener el clima de inseguridad y violencia que impera en Guanajuato hace años. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.